Desde la ciudad de Traigué, desde la ciudad de Traigué, novena región de Chile, novena región de Chile, llega a este escenario, Aventura, Juviera, Aventura, Juviera. Buenas noches Galvarino, ¿cómo están? ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? ¿Dónde están la gente de Galvarino? Me dijo un pajarito por ahí que a Galvarino le gustaba bailar, que a Galvarino le gustaba vacilar esta noche. ¿Dónde están los hinchas de Colo-Colo esta noche? A ver, a todos los que gritaron los quiero aquí abajo bailando. Esta noche vamos a comenzar con mucho cariño, Aventura, Juviera, de la ciudad de Traigué para todos ustedes, para todos los adoloridos del corazón, y esto dice así, sí, 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 sí. ¡Eso! ¡A bailar, a bailar! Esto es Aventura. ¡Juviera, Juviera! ¡Y las palmas arriba, arriba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Juviera, Juviera! ¡Más dolorido, adolorido, adolorido del corazón! Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Mi chiquitita, mi chiquitita Mi consentida, tú lo serás Te quiero mucho, tú eres mi vida Y no te olvidaré de yo jamás Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Vamos a continuar esa noche con mucho cariño para todos ustedes ¿Cierto Gonzalo? Sí ¿Dónde está la mujer soltera? La mujer soltera que levanta la mano arriba Manitos arriba, arriba Esto es copia ¿Cómo dices? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dices? A vacilar, a vacilar Así, 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 así Rosita de oliva Me acabo de estar Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Cuando haya lugar A ver si le duele A ver si le duele Deberme llorar Deberme llorar Por irse alentor Hacerme preguntas ¿Por qué lloro? No lloro No lloro No lloro Y seguimos vacilando Seguimos gozando Ay, 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 ay No más huyes Y en los güeros Patricio Y yo le contesto Con grande dolor No lloro No lloro Por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Por irse alentor Hacerme preguntas ¿Por qué lloro? No lloro ¡Sin más! ¡Eso! Para toda la gente de Galarín esta noche Esto es Aventura ¡Cumbiera! 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 Ok, ok, ok Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Vamos a continuar esta noche Se baja el monitor acá Vamos a continuar Esto dice y esto suena Más o menos así Para todos ustedes esta noche Esto dice Así 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 Rancheré no me aparece Y las palmas salidas Palmas 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 ¿Dónde está la gente de Galarín esta noche? Que levante la manito arriba Arriba Para todas las rancheritas Oye Rancherita vengo a verte Ábreme que está lloviendo Acurrúcame en tu brazo Que de preo me estoy muriendo Así Así Al pasar por esa esquina Uno cayó Me ganó Y ganó Y ganó Aunque mucho no le guste Seré tu mirada Y ganó Como dice Rancherita vengo a verte Dama pues la bienvenida Se me asoma En tu cachete Para darte una mordida Rancherita vengo a verte Dama pues la bienvenida Así 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 Se me asoma En tu cachete Para darte una mordida Y para todas las rancheritas Con mucho cariño Esa noche Esto es Aventuras Cumbiera Cumbiera Y la vuelta La vuelta La vuelta La vuelta Sí 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 ¿Cómo dice? Rancherita yo te quiero Por tus lindos ojos Como es un negro Aunque mucho no le guste Eres tu mirada Nálelo Báilara, bailara, bailar Sirva, sirva Al pasar por esa esquina Uno cayó Me cantaron Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo Aunque mucho no le guste Eres tu mirada Nálelo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sí, sí, sí Rancherita, vengo a verte Dame vuestra bienvenida Se me asoma tu cachete Para darte una mordida ¡Sí, sí, sí! Rancherita, vengo a verte Dame vuestra bienvenida Se me asoma tu cachete Para darte una mordida Eso Simplemente de la nueva región de Chile Con cariño Aventura Cumbiera Cumbiera Palmas arriba Todos, palmas arriba Palmas arriba Todos, palmas arriba Eo, eo, eo ¿Dónde está la gente más buena Malwebea esta noche? A ver ¿El lado de acá o el lado de acá? ¿Quién manda a quien calvarino esta noche? ¿Los hombres o las mujeres? ¿El grito de las mujeres esta noche? Ay, quieta, un poquito El grito de los machos recios Oye, calvarino, manda a los hombres El grito de las mujeres Y el grito de los hombres Vamos a continuar esta noche con mucho cariño De nuestra primera producción musical para todos ustedes Esto dice Esto suena Para todas las quinceañeras A bailar, a bailar Sí, 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 sí ¡Muliché! Suena Escúchame Quinceañera Que ese paseo Sabroso Escúchame Quinceañera Que ese paseo Sabroso Y de flor de primavera Su cuerpo es más Maravilloso Y de flor de primavera Su cuerpo es más Maravilloso Ven a bailar Ay, quinceañera Ven a gozar Ay, quinceañera Ven a bailar Quinceañera Ven a gozar Quinceañera Eres mi chica De la que yo enamoré Eres mi chica Por eso te quiero yo Me gusta tú Pero soy tu amor Que me gana A la espalda eres rubia Y en vez de amor solita Ni mi falda Ven a bailar Ay, quinceañera Ven a gozar Quinceañera Ven a bailar Quinceañera Ven a gozar Quinceañera ¿Cómo dice? Así, así, así Escúchame Quinceañera Y este paseo Sabroso Y escúchame Quinceañera Y este paseo Sabroso Y eres flor de primavera Tu cuerpo es maravilloso Y eres flor de primavera Tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar Ven a bailar Ven a gozar Quinceañera Ven a bailar Quinceañera Ven a gozar Quinceañera Eres mi chica Ya te enteras que yo me enamoré Eres mi chica Por eso te quiero yo Me gusta tú Pero soy tu amor Que me cae a la espalda Eres rubia Y es mi amor solita Ni mi falda Ven a bailar Ay, quinceañera Y ven a gozar Quinceañera Ven a bailar Quinceañera Ven a gozar Quinceañera Así, 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 así Y en los güiros Te lo presento Sorteros sin compromiso Patricio Y la vuelta, la vuelta, la vuelta El güiro, el güiro, el güiro Así, 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 así Aventura con viera Para todos ustedes esta noche Y así nomás Y se acaba El aplauso para todos ustedes esta noche ¿Quién manda calvarino? Los hombres, ¿cierto? O las mujeres Vamos a invitarlos esta noche A los de la galería Que pasen a bailar muchachos Que esto se prenda de a poquito Porque ya se viene la super banda tropical de Vallenar Saludar al alcalde A la municipalidad Por habernos invitado esta noche A toda la gente presente Que anda de Cholchol Traiguén ¿De dónde más? De Temuco De todos los sectores rurales De acá de Calvarino esta noche Sí Así es Invitarlos que pasen ahí A consumir las empanaditas Que le quedan a las cocineras Muy ricas Por lo visto Vamos a continuar esta noche Para todos ustedes Para todos los hechas del Colo-Colo Esta noche Y los hinchas de la Chile también ¿Dónde está la gente Que le gusta bailar esta noche? A ver Ya le voy a mandar La güerita abajo Para que baile con ustedes Porque este cabrón Que es bueno para el baile ¿Dónde están las mujeres solteras Esta noche? Hay poquita Levanta la mano, Chelo Vamos a continuar esta noche Con mucho cariño Para todos ustedes En los teclados Rodrigo Zúbalé Así, 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 así Baila, 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 baila Baila, 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 bail A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo No quiero carros y un carrino, no quiero, quiero montarme en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo ¡Así, así, 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 así! ¡Aventura! ¡Cumbiera, cumbiera! ¡Sirma! Para toda la gente de Galarín esta noche ¡Sirma! Arriba la manita, arriba, arriba la manita, arriba Arriba la manita, arriba, arriba la manita, arriba ¡Y soy soltero! Un poquito, ¿eh? ¡Soy soltero! Oye, le voy a pedir al... Al de las luces, que me baje un poquito las luces esta noche Porque no veo nada Que la baje un poquito Esto dice y esto suena con mucho cariño ¡Así, así, así! Y de la novena región de Chile Aquí llega tu grupo ¡Esta es aventura! ¡Cumbiera, cumbiera! ¡Acha, cha, cha, cha! ¡Acha, cha, cha, cha! ¡Hans y sin! ¡Morice! ¡Hey! Morena en color de llanga Aquí está tu ritmo nuevo A la de rojo me da gozo ¿Qué? Porque estoy su enamorado ¡Ay, morena, si me muero! ¿Quién me tomará la mano? ¡Canta, duro, ay, yo te freno! ¡Sí, así! ¡Déjame decir que quiero! ¿Cómo dice? Piro, primero, pero Piro,altro, pero Piro, Macedo, pero Piro, Το, pero Piro, Porto, pero Así, 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 así ¡Piro, deme! De si, así, así! ¡Sí, así, así! Piro, primero, Pedro Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Sí, 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 sí A bailar este zumbia Zumbale, 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 zumbale Para todos los que mandan aquí en Calvario esta noche Con mucho cariño, eh Sinova Eres el lápiz labial Y robar todo tu suelo Vivir con mi corazón Y cobrar el tanto puero Quiero ser ropa interior Pero solo de tu cuerpo Y vivir con mucho amor Lo que al mundo más quiero ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Piro, 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 pi A bailar, a bailar Palmas arriba, palmas arriba ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? Oye, es un honor para nosotros estar compartiendo escenario esta noche Justo a la gran banda tropical de bailar Que más ratito va a hacer bailar a toda la gente esta noche Quiero saludar a toda esta gente presente esta noche A la producción, a nuestro amigo Hansi Sinu Producciones Por habernos invitado, por haber hecho posible Y que la aventura convierta estuviera acá También en la municipalidad de Galmarino esta noche Para todos ellos Vamos a continuar esta noche A nuestro amigo Araya Esta escena, ¿cómo dice? A bailar, a bailar Dale, tiquetica Bailaíno, bailaíno Así, 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 así Así, así, así ¿Cómo dice? Y la musculeta en el sol Mamá, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá, no puedo con ella La musculeta en el sol Mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá, no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no quiero con ella Así, así, así Así, así, así ¿Cómo dice? Baila, bajo, baila ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo es? Mamá, que me regalaste como curita de barro ¿Por qué no la vendes si te va a que me hiciera el milagro? Sabor, sabor, sabor Mamá que me regalaste como purito de marrón ¿Por qué no la vendes si te va a que me hiciera el milagro? Es que no puedo con ella Mamá no quiero con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no quiero con ella Es que no puedo con ella Mamá no quiero con ella Así, así, así Baila, baila, baila ¡Esto se acabó el aplauso para dos de esta noche! Vamos a invitar a la gente también a bailar Acá tenemos un escenario ahí Está la pista de baile así que el valiente ahí que tenga una mujercita ahí A su polola, a cualquier persona ahí Venga nomás aquí A bailar con Aventura y con Viera Luego se viene también la super banda tropical Bueno nosotros vamos a continuar esta noche ¿Dónde están los hombres enamorados esta noche? ¿Dónde están los hombres enamorados esta noche? Allá Ahí hay otro Ahí hay otro ¿Dónde está la gente de Traiguien esta noche que vino, eh? Ahí está la gente de Traiguien ahí arriba en la galería Gente de Cholchol esta noche ¿Dónde está la gente de Galvarino? Ahí está la gente de Galvarino Esta noche vamos a hacer una canción Una canción para todos los enamorados Maestro, bájame las luces esta noche Esto lo vamos a hacer romántico Súmale, súmale, súmale Y para todos los enamorados Siempre te amaré Y te llevaré mi corazón, mi amor Así, 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 así No estés a la aventura cuando viera en vivo ¿Qué puedo hacer si para ti yo no existo, entre tú y yo no habito, no te puedo alcanzar? ¿Qué puedo hacer si para ti yo no existo, entre tú y yo no habito, no te puedo alcanzar? ¿Qué puedo hacer si para ti yo no existo, entre tú y yo no habito, no te puedo alcanzar? Mi amor, así, 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 así. ¿Qué puedo ser si para ti yo no existo, entre tú y yo no a mí? No te puedo alcanzar. ¿Qué puedo ser? Y para que tú me veas entre los demás, te estoy llamando en clandestinidad. Siempre te amaré, aunque tú no lo creas, siempre te amaré, yo seguiré contigo. Siempre te amaré, yo seguiré tus razones, hasta donde se es. Siempre te amaré, aunque tú no lo creas, siempre te amaré, yo seguiré contigo. Siempre te amaré, aunque tú no lo creas, hasta donde se es. Y te llevé en mi corazón, mi amor. Esto es aventura. Confía, confía, sirvá. Así, 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 sí, 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 sí. Vamos a continuar esta noche con mucho cariño para todos ustedes. En la voz, director del grupo Ventura Pumbiera para todos ustedes, Gonzalo, el rey, el rey, el rey, el rey. Vamos a continuar esta noche. No dices, no suena así, así, así. Aquellos ojitos verdes donde se andarán vaciando. Ojalá que me recuerde, aunque sea de vez en cuando. Dice que cuando supira, aquellos ojitos verdes. Me supira por la vida, porque todavía me quiere. Como dices, como dices, así, sí, 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 sí. Ay, cha, 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 ay. ¿Dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar. Ay, cha, 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 ay. ¿Dónde andarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Así, así, así. ¿Dónde andarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Oye, oye. A vacilar, a vacilar. ¿Cómo dices? Baila, comida. Vuela, vuela, palomita, pero si a mi vida vuelve. A veces pon los ojitos, pero tiene que ser verde. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Así, sí, 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 sí. Cuando voy por esos campos y yo miro a Lola Urele. Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes. ¿Cómo dices? Así, no más. Ay, cha, cha, cha. ¿Dónde estarán? Ay, cha, 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 cha. Así, 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 no más. Esos ojitos que me hicieron suspirar. ¡Súmale! Ay, cha, 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 cha. ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar. Así, 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 más. Aventura. Cumbiera, cumbiera. Y se acaba. Uy, no más. El aplauso para todos ustedes de noche. ¿Cómo lo están pasando esta noche? ¿Tienen frío? ¿Tienen sed? Como dos cuadras de mayo y una botillería. ¿O aquí también hay cerveza? No, antes del amigo Lito no hay nada. Voy a saludar a la familia Araya esta noche. A nuestro gran amigo Lito. A nuestro amigo Ismael Araya también. Grita por Chelo. Vamos a continuar entonces esta noche. Grita por Chalo. Chalo. Suacito. Los equipales. Suena, suena. Eres. ¡Ay, qué rebe! ¡Ay, qué rebe! ¡Ay, qué rebe! ¡Súmale! ¡Vuela, Maíker! ¡Súmale! ¡Cómo dice! ¡Así, así, 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 así! ¡A bailar, a bailar! ¡Súbecito,úbecito! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo sé que a ti te gusta, como a mí me gusta Yo sé que a ti te gusta, como a mí me gusta La entrega inmediata, la entrega inmediata La entrega inmediata, la entrega inmediata El amor, el amor, así es El amor, el amor, el amor, así es El amor ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Maldadito, maldadito! ¡Suevecito, suavecito! Ok, ok, ok Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Soy soltero, soy soltero Este lado de acá está más prendido que el lado de acá ¡El grito, el grito, el grito! ¡El grito, el grito acá! Muy bajito Vamos a continuar esta noche En los teclados Alex, Rodrigo ¡Sopa, sopa, sopale! ¿Cómo dice? ¡Vamos, vamos, viejo! ¡Acelera, viejito! ¡Bailadito, bailadito! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Bailadito, bailadito, bailadito! ¡Mejor no me levanto nada! ¡Mejor no me levanto nada, nada! ¡Porque se me ve la caridad! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chachachay! ¡Chachay! ¡Ojo, ojo! ¡Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ojo dice! ¡Se levanta el talón, se levanta el talón, se levanta el talón, se le ve la caridad! ¡Eh! ¡Se levanta el talón, se levanta el talón, se levanta el talón, se le ve la caridad! ¡Bailadito! ¡Arriba! ¡Palmas arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos a continuar esta noche! ¡Suavecito! ¡Rancherera, no más, valiente! ¡Oye, el aplauso para la primera pareja que está sacando las ganas esta noche! ¡Rancherera, valiente! ¡Así no más! ¡Oh! ¡Sinvergüenza, a bailar sinvergüenza! Voy a dejarme mi última parada ¿Por qué me lazo con un palo a la frontera? Para olvidar a la mujer que tanto amaba Y ya no quiero mi última parada en borrachera Y ya no quiero mi última parada en borrachera Y ya no quiero recordarme que no me voy a reclamar ¡Súper! ¡A vacilar, a vacilar! ¡El solo lazo con un palo a la frontera! ¡Vaya que no quiero mi última parada! ¡Súper! ¡Oy! ¡Vaya que no quiero mi última parada! Porque yo solo soy cuate de calvina De eso que dicen soy yo mismo sin el nada Así, 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 así Y se entiende, se entiende de la esquina Me la voy a poner por última ocasión Con ese calor de mi abajo pecho ya corrió Nomás por esta vez no volveré a tomar No va a despedirme que no me verá jamás Y la vuentecita, la vuentecita, la vuentecita A vacilar, a vacilar ¡Rico! El aplauso para los bailarines de esta noche Porque le cantamos al amor Le cantamos directamente a tu corazón Así, 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 mi hermano Y las palmas arriba, 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 arriba Sí, 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 sí ¡Para Chalito, para Chalito! Baila, Chalito Baila ¿Cómo dice? Estoy triste, tengo ganas de llorar Al recordarte, te busco y tú no estás Cuando te fuiste, hasta ver quise matar Tú me ignoraste, es lo que me dolió más Tal vez no sé lo que pasó, una aventura no lo sé Tú me rompiste el corazón, me arregaste la vida Y una vez más, ¿dónde estarás? Te busco, tan solo vi ¿Cómo dicen? Fue una aventura más Fue una aventura más Así, así, así Una aventura sin amor Una aventura con dolor Ya no soy nada sin ti Fue una aventura más Una aventura más, mi amor Fue una aventura más Una aventura sin placer Ya no soy nada sin ti Y así nos vamos bailando Y eso se ha acabado Muchas gracias Chau, chau, muchas, 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 muchas gracias Chau, Galvarino, gracias Bueno, vamos a brindarle el más caluroso aplauso A los amigos de Aventura con los amigos de Aventura con Viera Que han querido también estar presente En este aniversario número 135 de la comuna de Galvarino ¿Qué dice el público? ¿Un temita más le pedimos o no, chiquillo? Entonces vamos a pedirle a los amigos de Aventura con Viera Chiquillo, pueden un temita más, porfa Chiquillo, un temita más, por favor Porque el público lo quiere entonces Vamos a recibir con un fuerte aplauso nuevamente Aventura con Viera Ay, 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 vamos a continuar esta noche Muchas gracias Vamos a seguir con mucho cariño para todos ustedes Para todos, para todos los Para todos ellos, para toda la gente linda de Galvarino Con mucho cariño Aventura con Viera nuevamente en este escenario Vamos a hacer un temita de la primera producción musical Con mucho cariño para todos ustedes Esto se llama, esto suena, bájame las luces Bájame las luces Yo quiero ver todas las mujeres con las manos arriba Toda la gente con las manos arriba Las manos arriba, 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 arriba Para ti mi amor, para ti ya hay He grito a las mujeres esta noche ¿Dónde está he grito a las mujeres? He grito a los hombres ¿Dónde está he grito a los hombres también? Bueno, los hombres Los hombres le cantamos a las mujeres esta noche Y nosotros le decimos así Así Te pido de rodillas Luna no te vayas Alúmbrale a la noche Ese corazón Ay, disilusionado Alúmbrale a veces maltrato ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? Esto suena así ¡Ay, ya, 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 ya! Para todos los locos Para ti Esta nación Con mucho cariño Así, así, así mamá Te pido de rodillas, luna no te vayas Alumbra de la noche, este corazón Hay desilusionado, a veces maltratado No te perdonaré, si me dejas solo Con los sentimientos, te pasa como el viento Y lo revuelve todo, y me vuelves loco No, por besar tus labios Sé que quede nada por dentro de mí Diciendo dolor Yo no te perdonaré, si me dejas poner todo este dolor No te perdonaré, si me vuelves loco A ver, todo cantando, todo cantando Y las palmas, palmas, palmas arriba A bailar, a bailar Para todos enamorados Aventura Cumbia, cumbia Levantando la manito arriba, levanten la mano arriba Levantando la manito arriba, levanten la mano arriba Y soy soltero Soy soltero Abre la manito, palmas, 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 palmas Esto es cumbia Para que lo baile Y lo sienta Esto es aventura cumbia You, 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 you Oh-oh-oh-oh-oh Que te puse tu labio Que me tiene necesitado Como un muñeco atado A tu voluntad Y que por si mozaste Que bebí de tus labios Y ya sé que te deseé Y te amé mucho más Y bruja, que magia me hiciste Bruja, que hace que yo Me enamore más de ti Aunque pierda la razón Por un poco de tu amor Bruja, que magia me hiciste Bruja, que hace que yo Me enamore más de ti Aunque pierda la razón Por un poco de tu amor Para todas las brujitas esta noche Para todas ellas Y las patas arriba, 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 arriba ¡Hey, hey, hey! ¡Súbelo! Así, 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 así Para que lo bailes Esto es aventura con piedra Que me vete sus labios Que me tiene necesitado Como un muñeco atado A tu voluntad Y que por si mozaste Que bebí de tus labios Y bruja, que magia me hiciste Bruja, que hace que yo Me enamore más de ti Aunque pierda la razón Por un poco de tu amor ¡José, José, José! Bruja, que magia me hiciste Bruja, que hace que yo Me enamore más de ti Aunque pierda la razón Por un poco de tu amor Así, 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 así Para todas ellas Con cariño Y las patas arriba, arriba, arriba ¡Súbelo! 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 ¡Hey, hey! ¡Hey! 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 A bailar, a bailar Simplemente Aventura ¡Cunguera! ¡Cunguera! Y las palmas arriba Quiero palmas arriba Palmas arriba Todos palmas arriba Y eo, eo, eo Y eo, eo, a Chiripombo, chiripombo Agállate El, el huirita Estos son Los timbales de Cayula esta noche A bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar Suéltala, primo ¡Cómo dice! Zumba, 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 zumba Zúmbale Así, así, así Y ya me voy para otra tierra Y las van a salir, a salir, a salir, a salir, a salir Sí, 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 sí A vacinar, a vacinar Vamos, 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 viejo ¿Cómo dice? Ya me voy para otra tierra Y te juro que no vuelvo a tener amores de la capital Ya me voy atormentado Así, 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 así Con el pecho destrozado Con la inmensa pena de mi decepción ¿Cómo dice? ¡Súper! Yo ya me voy Como un pájaro perdido que se aleja más herido Yo ya me voy Así, 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 así Nada gano con tenerte Me conformo con mi suerte Yo ya me voy Te llevo en mi corazón Y así se acaba Así nos vamos Chao, chao, cargarino Muchas gracias Muchas, muchas gracias Así se acaba Vamos, arriba, arriba, arriba Arriba la manito, arriba, arriba Sí, sí, sí Chao, cargarino Gracias, gracias Y esto está Gabón Gabón Y esto está y esto está Gracias.